hola amigos amigas qué tal buenos días bueno pues hoy os voy a mostrar una comprita que he hecho en bm que acabo de venir de comprar pero bueno antes de demostrar la compra quiero decir unas cositas porque bueno ya sabemos cómo es algunas personas entonces estoy un poco molesta no enfadada porque vamos a ver yo hago yo tengo mi canal y quien le guste lo ve quien no le guste que no lo vea pero que no me ponga cosas que yo luego tengo que denunciar los comentarios porque es que ya me ha pasado con más vídeos por ejemplo yo veo un vídeo de una youtuber o un youtuber si no me gusta si no me gusta el vídeo pues no lo veo no lo veo pero no pongo un comentario ofensivo contra esa persona o tal no voy a decir aquí lo que me han puesto pero estoy estoy molesta molesta porque yo no falto de respeto a nadie yo hago un canal como dije en la presentación para entretener o para dar mi opinión de cosas como otra youtuber que hay porque hay yo sé que hay muchísimas y yo si hay gente se va yendo del canal o bueno se dejan o sea cancela la suscripción o bueno me parece bien también yo no estoy aquí para gustar a todo el mundo porque eso es muy difícil yo no puedo caerle bien a todo el mundo ni a todo el mundo le puede gustar mis vídeos yo estoy de acuerdo porque a mí también me pasa lo mismo no me cae bien todo el mundo ni me gustan todos los vídeos pero yo no falto el respeto a nadie jamás jamás he puesto un comentario que fuera de lugar o fuera de tono a un youtuber si no simplemente si no me gusta el vídeo lo dejo de ver pero no estoy faltando el respeto a esa persona y metiéndome con esa persona y etcétera que ya he dicho repito que no voy a decir lo que me han puesto pero me molesta me molesta que la gente actúe así porque yo voy de frente yo aquí no estoy para engañar a nadie estoy para entretener y si yo sirve de algo mis opiniones sobre los productos o sobre mis cosas que tengo no es para que luego me digan ciertas cosas que a mí me duelen que no me gustan porque yo no me meto aquí con nadie yo no estoy aquí para insultar a nadie simplemente estoy para entretener para dar una opinión para enseñaros cosas que yo sé que hay gente que si le gusta que por ejemplo se enseña mis bolsos os enseña mi bisutería etcétera etcétera si no te gusta el vídeo no lo veas desde aquí os mando el mensaje a las personas que os metéis con mis vídeos si no os gustan los vídeos no lo veáis no lo veáis pero no me pongáis esas cosas porque eso faltará el respeto a la gente gratuitamente y sin motivos ninguno como el vídeo de la compra del líder me pone una que a ella que la importa la compra del líder bueno pues si él me dirijo a ti me dijo a ti si no te gusta mi vídeo si no te importa lo que yo compré no veas el vídeo y lo siento ponerme así pero es que ya llega un punto me estoy callando estoy aguantando pero ya no aguanto más y hoy digo bueno hace mucho que no pongo un vídeo de compras digo bueno pues voy a ponerle ya de paso aclaro esto entonces si me estás viendo o me dirijo a ti no voy a decir quién eres no te gusta o no te interesa lo que yo compre no veas el vídeo no veas el vídeo porque yo no le pongo para ti lo pongo para la demás gente y para quien lo quiera ver quien no lo quiera ver pero por favor que no se metan con mis vídeos ni conmigo os lo pido por favor que yo estoy de acuerdo que no pueda gustar o que os aburra un vídeo o tal porque en mi mente gente ha llegada que no voy a decir quién son a lo mejor todos los vídeos que hago no le gustan le gustan más unos que otros ya yo estoy de acuerdo yo hago lo que a mí me parece y siempre con respeto y yo jamás jamás me he metido con nadie ni quiero que nadie se meta con mis vídeos os lo pido por favor nada más quiero respeto un vídeo no me gusta plazo salto veo otro tampoco me gusta pues me salgo me pongo otro youtuber o me pongo un vídeo musical o lo que sea pero no estoy para faltar el respeto a nadie por favor os lo pido porque es que ya ya es mucho y ya estoy un poco molesta y dan ganas de dejar el canal pero luego lo pienso y digo es que yo disfruto haciendo los vídeos porque tengo que dejar de hacer vídeos porque ciertas personas y luego se meten con ello es que yo no lo entiendo el hinchar a una persona y falta respeto a una persona sin que yo os haya hecho nada porque ni siquiera nos conocemos entonces por favor o sea si no os gusta el vídeo no lo veáis pero no pongáis cosas ofensivas porque luego lo tengo que denunciar yo en youtube entonces que sepáis que youtube no va a consentir ciertos comentarios entonces luego eso se denuncia y os podéis ver en problemas así que pensároslo mucho yo la verdad que llevo muy poco en youtube ya la primera persona que empecé a seguir es a manuela un teco manuela que te mando un beso desde aquí guapa fue a la primera youtube youtuber que yo empecé a seguir y hay vídeos que me gustarán más otros me gustarán menos pero yo jamás pongo a nadie o pongo a manuela como por no poner a otra persona porque también sigo a conchicórdoba etcétera etcétera puede gustarme un vídeo más que otro pero yo jamás voy a poner un comentario fuera de lugar fuera de lugar entonces ya estoy cansada y de verdad y no quiero volver a hacer otro vídeo y repetir el mismo sermón pero sí que es verdad que hay muchas veces que ya la autoestima la tengo por los suelos porque veo que yo una cosa que estoy haciendo porque a mí me gusta porque no me meto con nadie son cosas que yo o bueno pues pues me gusta mostraros me gusta hablar de esto del otro de historia de y que luego me vengan con estas cosas pues hombre pues usted hace mal te hace mal yo soy una persona con autoestima muy baja y eso me lo baja todavía más y me dan ganas de tirar la toalla y no hacer más vídeos pero luego pienso es que yo disfruto es que me lo paso bien y es 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 simplemente lo que os quería decir que yo no estoy aquí para ofender a nadie ni para meterme con nadie voy a hablar de política ni voy a hablar de temas que no que no creo necesario hablar en este canal entonces pues bueno porque pare ya esto de verdad lo pido y a quien no le guste pues oye que se borre del canal que yo no obligo a nadie ni a ver vídeos ni a que os suscribáis y ya está simplemente era esta aclaración espero no tener que hacer más vídeos de esto y por favor ya ya quiero zanjar el tema ya está así que ahora voy a pasar a mí a mi vídeo de compra del bm que acabo de venir que me hacían unas cosas falta y bueno pues quiero enseñar algunas de las cosas que he comprado así que vamos a empezar de verdad siento haberme puesto así pero es que ya ya mucho tiempo que llevo aguantando así que voy a empezar con mi vídeo he comprado esta crema de calabaza de la marca anko o la recomiendo está buenísima tienen de más cosas tienen de calabacín tienen de espárragos yo la verdad que sólo he probado esta y la de calabacín y sale muy buena sale muy casera tiene un sabor muy casero no es muy barata pero bueno está bastante bien y me ha costado trae el 500 gramos me ha costado 2,69 y de verdad que os la recomiendo si tenéis un bm cerca compradla porque os va a gustar está muy buena he cogido este suavizante que me hacía falta y la otra vez lo compré y me ha encantado ya se me ha acabado y lo vuelto a comprar queda aloe vera de la marca sabe que de aquí de bm la marca blanca de ellos y es buenísimo huele muy bien en la ropa cuando la tiende se da un olorcito aloe vera que da gusto o sea si os gusta el olor aloe vera compradlo porque os va a gustar trae dos litros y la verdad que hunde bastante y a mí me ha encantado me ha encantado sea un olorcito que dura dura y dura muchísimo el olor en la ropa o sea que lo he vuelto a comprar porque me ha encantado y me ha costado 1,75 el suavizante luego he comprado el test light al limón de la marca blanca de ellos también de la marca eliges y bueno lo compré la otra vez y la verdad que me gustó me gustó está bastante rico ahora que hace así un poco de buen tiempo de calorcito así fresquito a mí me gusta me lo bebo muy bien porque yo no soy de beber agua y esto pues me entra solo me entra solo y esto me ha costado trae un litro y medio la botella me ha costado 0,67 67 céntimos y ya digo que está bastante bien luego he cogido la mostaza mostaza prima a mí no me gusta pero es para mi chico que le gusta a veces echarse en la verdura y en la carne y tal le gusta echarse un poquito y bueno pues se la he comprado porque ya no le quedaba y esto me ha costado otra de 330 gramos y me ha costado 1,29 luego he cogido esta miel que me ha llamado la atención miel de romero la marca saski que trae 350 gramos y me ha costado tres con 29 también es mi chico normalmente él es el que se toma la miel y yo bueno pues alguna vez también con un poquito de leche y tal pues también me gusta siempre tener miel en casa luego he cogido estos pañuelos unos pañuelos normales y corriente de dos capas faciales trae 150 y esto me han costado los pañuelos 0,75 75 céntimos me hacían falta yo los uso mucho y no no teníamos ya tampoco no he cogido estas mini empanadillas congeladas de la marca eliges no las he probado nunca la verdad esto trae 500 gramos y bueno yo las hago en el horno pongo un papelito de esto de horno en la en la bandeja del horno y las hago en el horno y hasta ahora yo las que he comprado siempre de mercadona y salía muy buenas esta me imagino que saldrán buenas también así que para hacerlas en el horno que me ha costado a ver a ver uno con 60 si uno con 60 luego he cogido a ver el pan de molde este integral 100% integral pan de molde pues para una tostada o para un sandwich o para alguna cosa de esas nunca lo he comprado de esta marca me imagino que estará bueno porque es un pan integral me imagino que estará bueno y esto me ha costado trae 500 gramos 75 céntimos luego he cogido esta bandeja de fresones que me han llamado mucho la atención tienen muy buena pinta esto está el kilo a 7 con 7 con 7 no a ver el kilo está a 3,49 y esto trae 755 gramos me ha costado 2,63 además está el poste y el precio yo creo que estarán buenos luego he cogido el jabón lagarto pues el jabón este lagarto de toda la vida a mí siempre me gusta tener porque muchas cosas las lavo con jabón lagarto la valleta de microfibra con las que limpio el polvo o la de la cocina me gusta lavar con este jabón las mascarillas las lavo con jabón lagarto y agua muy caliente y se quedan estupendas y vamos yo voy a decir este jabón de toda la vida y buenísimo vienen dos pastillas y me ha costado 2,25 si 2,25 no 1,6 perdonad 1,6 las dos pastillas ya decía yo digo 1,20 2,25 no me luego he cogido esta bandejita de puerros que yo los puerros los gasto sobre todo para los purés esto trae 500 gramos y esto si 2,25 la bandejita de puerros y luego he cogido esto ya lo último unos calabacines esto tiene un kilo 190 está el kilo a 1,25 me han costado 1,49 que son 3 también para los purés yo lo utilizo mucho y luego había una promoción pero como he entregado el cupón no lo he mirado no me he dado cuenta y no sé hasta cuando es que por 30 euros de compra yo lógicamente me he gastado más de 30 euros porque he comprado leche he comprado huevos pero no lo voy a enseñar aquí porque creo que no es que enseñaron una leche o unos huevos pues tampoco le doy tiene sentido vamos para mí entonces comprando 30 euros de compra te daban este C de 4 cuchillos pero que no sé como he entregado el cupón y ahí venía hasta que día era la promoción pues no sé deciros hasta que día es creo que es hasta mediados de abril pero pero no lo puedo decir porque no tengo el cupón lo he entregado y no me he dado cuenta entonces pues bueno creo vamos a abrirlos a ver creo que son con el mango de madera y bueno pues vienen siempre muy bien los cuchillos bueno pues aquí tenemos me imagino que son todos iguales bueno pues parecen buenos cuchillos para cortar ¿verdad? para cortar así la verdura y tal yo creo que sí que cortarán bien es lo que tiene bueno el BM también que saca muchas promociones yo sabéis que os lo he dicho en muchos vídeos que Mercadona para mí es es el mejor supermercado que hay pero luego pues bueno pues Mercadona no saca así promociones y creo que que no estaría mal sacar de vez en cuando alguna promoción de estas ¿qué opináis? yo creo que sí que estaría muy bien ¿no? que sacaran así promociones con estas cositas pero bueno en fin cada supermercado pues tendrá su su historia y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy ya ya os he soltado el sermón os he dicho todo lo que lo que venía callándome tanto tiempo y la verdad que me he quedado a gusto me he quedado a gusto porque creo que ya hay ciertas cosas que no se deben de dejar pasar mucho tiempo así que nada que que habréis dicho vaya genio que tiene esta ¿no? pero bueno eh sabéis que yo mi intención no es molestar a nadie ni meterme con nadie entonces pues cuando se lo hacen a una y ya tantas veces ya ya como que sí como que ya tienes que dar un tope así que nada que espero que seáis todos muy bien que paséis muy buena semana santa que yo ya cojo vacaciones de semana santa hoy salgo de trabajar y ya hasta el lunes así que estupendo descansaremos un poquito y haremos por aquí cosas porque siempre siempre hay algo que hacer me he lavado yo el pelo y vaya cuerno que me ha salido aquí me lo tengo que alisar aplastármelo porque es que vamos me salen los cuernos siempre que me los lavo que se me queda este rebeldillo este pelo rebeldillo siempre se me queda así bueno que nada que os mando un besito muy grande que nos vemos en el siguiente vídeo y nada que espero que os haya gustado mis compritas un besito y si os quiere chao